Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la presentación de El Buscador de la Junta, un proyecto en defensa de la transparencia gubernamental y de fiscalización de la Junta de Control Fiscal. Mi nombre es Carla Minet, directora del Centro de Periodismo Investigativo y quiero reconocer la presencia de algunos integrantes de nuestra Junta de Directores, Judith Berkan, la presencia de algunos integrantes de nuestra Junta de Directores, Efraín Rivera Ramos, Oscar Serrano, Judith Berkan y a todas las personas que nos acompañan, muchas gracias. Veo muchas personas de la Universidad de Puerto Rico, profesores que han estado colaborando con el centro a lo largo de los años, a don José Enrique, gracias por acompañarnos y a miembros de la prensa, gracias a todos y todas por estar aquí. A un año de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos cerrara la puerta a que tanto la prensa como la ciudadanía puedan solicitar información pública de la Junta, el lanzamiento de este archivo digital, El Buscador de la Junta, es una de las respuestas del CPI a la falta de transparencia de este organismo. Aparte de las investigaciones que hemos realizado sobre esta entidad impuesta por el Gobierno Federal y el Congreso Federal sobre Puerto Rico, el CPI llevó durante casi seis años una demanda contra la Junta que al llegar al Tribunal Federal fue descartada sin que ese foro entrara a evaluar si la Junta tiene la inmunidad que reclama ante nuestro reclamo de acceso a la información. Si pensaron que esto iba a reducir nuestro ímpetu de fiscalizar a la Junta, se equivocaron. Verán en breve todo el trabajo que hemos estado haciendo en el pasado año para hacer disponibles documentos que por primera vez permitirán no solo al CPI, sino a toda la prensa del país, a investigadores, personas que trabajan con política pública, historiadores, en fin, cualquier ciudadano, ver el tracto de las acciones de la Junta en Puerto Rico hasta donde es posible. Y claro, los documentos hay siempre que contextualizarlos y para eso es que el trabajo periodístico aporta. Y por eso tenemos hoy un panel que permitirá que le demos sentido a algunos de los documentos que se hacen disponibles desde hoy. Antes de pasar a la presentación del buscador, quisiéramos agradecer el apoyo y la colaboración de la organización Mockrock que otorgó al CPI la beca Gateway Grant que nos permitió crear y montar este proyecto titánico. If they are watching us via Facebook, thank you for your help. They've been supporting LIA through the process. So thank you, Sanjín and Michael. Asimismo, agradecemos a Yari Miranda, programadora, que nos ha ayudado muchísimo en este proyecto durante el pasado año y al equipo de Tembol por su labor de diseñar y programar esta plataforma. Gracias a todos y todas. Y antes de pasar con la demostración del buscador, le voy a pedir al decano de esta facultad, Julio Fontanet, que nos acompañe un minuto para un saludo. Buenas tardes a todos, todas y todos. Bienvenidos a este espacio que llamamos Interderecho. Alguien me preguntaba antes de entrar, decano, ¿cómo es esta relación del CPI y ustedes? Yo le decía, bueno, esto, yo quiero pensar que somos como primos hermanos. Compartimos un ADN en cosas importantes, pero también como primos tenemos, hay que tener independencia de criterios porque un verdadero centro investigativo tiene que tener total independencia para investigar cosas, particularmente los temas que investiga el centro de periodismo investigativo. A lo largo de todos estos años de esta relación tan particular, para nosotros ha sido motivo de profunda satisfacción ver el crecimiento del CPI. No meramente en Puerto Rico, sino a nivel internacional. Ver los reconocimientos que ha ganado y el modelaje que realmente proyectan para el resto de los periodistas en el país. Así que esta actividad que celebran hoy, ¿verdad? Que presentan a la sociedad en el día de hoy los archivos de la Junta. Al descubierto, yo creo que es algo que es tan germano a los trabajos que han hecho siempre, siendo el periodismo investigativo, porque todos como puertorriqueños y puertorriqueñas, es algo que nos tiene que haber indignado en los últimos años. Es la existencia de la Junta de Control Fiscal. Yo creo que de las pocas entidades que ha sido consistente en el cuestionamiento, en la defensa de nuestras prerrogativas, como ciudadanos, ha sido el centro del periodismo investigativo. Y como Karen la dijo, el Tribunal Supremo cerró una puerta, pero ustedes abren otra hoy, para que nos den herramientas para seguir cuestionando esa falta de transparencia, ese conflicto de intereses, esa forma en que esos miembros de esa Junta, desde Carrión III hasta los últimos, se han enriquecido a costa de las posiciones que ocupan. Así que mi reconocimiento y felicitaciones al Centro de Premios Investigativos. Estoy seguro que estos documentos que vamos a acceder van a ser de mucha utilidad para cuestionar ese cuestionamiento, para seguir cuestionando la falta de legitimidad que tiene esa Junta en Puerto Rico. Buenas noches y muchos éxitos. Ahora le pido al licenciado Carlos Ramos Hernández, abogado del Programa de Transparencia del CPI y alias Sofía Tabárez, oficial del Programa de Transparencia del Centro, que nos muestren cómo funciona el buscador de la Junta. Adelante. Muy buenas noches. Buenas tardes, todavía. A todas las personas presentes. Como mencionaba Carla, el buscador de la Junta es la respuesta del CPI no solo a la decisión del Tribunal Supremo Federal, en el caso que la organización llevó en su contra, sino que es una respuesta a lo que ha sido una cultura de opacidad y secretividad en el quehacer de las gestiones de la Junta de Control Fiscal desde sus comienzos. El buscador es un archivo único que recoge documentos, en su mayoría en inglés, que han surgido de los litigios que ha llevado a cabo el CPI y de varias páginas web. En específico, hay cuatro archivos en la plataforma. Primero, están todos los documentos disponibles hasta el 5 de marzo de este año de la página web de la Junta, juntasupervision.pr.gov. A diferencia de la página de la Junta, en el buscador, estos documentos están identificados por su fecha de creación y pueden realizarse búsquedas por palabras claves en el texto y contenido del documento. La página web de la Junta solo permite hacer búsqueda por las palabras que están en los títulos de los documentos en PDF y por mucho tiempo ni tan siquiera tenía un sistema o una barra de búsqueda. Segundo, tenemos todos los documentos disponibles hasta el 5 de marzo de 2024 que ya son públicos y que están en el sistema de manejo, el docket, del caso federal de quiebra del título 3 bajo la ley promesa que preside la jueza Taylor Swain y que comenzó en mayo del 2017. Entre estos documentos se encuentran los planes de reestructuración y los informes y mociones presentados por las partes en este litigio como son los bonistas acreedores y el gobierno de Puerto Rico. Este es el archivo con el mayor volumen de documentos, 29.455. A diferencia del famoso docket, el buscador tiene un interface más accesible y permite realizar búsquedas por palabra clave en los documentos sin necesidad de descargar o acceder a los documentos primero. Tercero, tenemos el archivo del caso CPI contra la Junta de Control Fiscal el cual alberga todos los documentos que el CPI recibió como resultado de este histórico litigio. Los documentos identificados por fecha incluyen desde comunicaciones por correos electrónicos hasta presentaciones de la agencia del gobierno de Puerto Rico. Cuarto, tenemos el archivo del caso CPI contra el Tesoro Federal. Este archivo tiene materiales de un litigio llevado por el CPI, la Organización Latino Justice y el Center for Constitutional Rights contra el Departamento del Tesoro Federal al amparo de la Ley de la Información Federal, FOIA, por sus siglas en inglés. Los documentos se relacionan con el proceso de nombramiento de los primeros miembros de la Junta en el 2016 e incluye comunicaciones entre funcionarios públicos federales y documentos sobre los conflictos éticos y la divulgación y intereses financieros que le fueron requeridos tras la creación del ente fiscal bajo la ley promesa. Ahora les dejaré con Lía para una breve descripción de aspectos técnicos de cómo se creó el buscador y claro, cómo llegar a la página y navegarla. Buenas noches a todos. Gracias, Carlos, por esos detalles. Así que vamos a comenzar a ver el buscador. Vamos a comenzar con una breve explicación y demostraciones en vivo sobre cómo se ve el buscador y cómo pueden llevar a cabo sus búsquedas. Antes de ese ejercicio, quisiera brevemente compartir con ustedes algunos aspectos técnicos de cómo se creó el buscador para poner en perspectiva la magnitud que es este proyecto. En total, hay más de 50.000 documentos y más de 100.000 páginas en la plataforma. Con excepción de aquellos obtenidos como parte de pleitos legales para mantener el buscador actualizado, periódicamente durante el año pasado, se han realizado descargas automatizadas o manuales mediante el escrapeo, que se refiere al proceso de extracción de contenidos y datos de sitios web mediante programación y software. Una vez se descargan estos documentos, son archivados en la nube y la plataforma de almacenamiento creada por Mocro, que se llama Document Cloud. Luego se clasifican y organizan de forma manual o a través de herramientas de inteligencia artificial. Durante el año en desarrollo del buscador, ese proceso de clasificación representó cientos de horas de trabajo de parte del equipo y fue lo que más tiempo nos tomó. Mucho de este trabajo se tuvo que realizar de forma manual o requería acotejar que la herramienta de inteligencia artificial en efecto reconociera correctamente la información. Así que ahora vamos a comenzar a navegar el buscador. Entrando a nuestra página web, periodismoinvestigativo.com, nos localizamos en las tres barritas que se encuentran a la derecha y bajo acceso a la información se encuentra el buscador de la junta. Como mencionó Carlos, el buscador de la junta comienza con una breve descripción de los documentos que contienen. Luego tenemos a Mockrock y Document Cloud, le queremos hacer hincapié aquí porque gracias a ello es que hemos podido crear esta plataforma. Aquí tenemos un carrusel con las descripciones de cada archivo, el cual provee un contexto importante para el usuario. Luego tenemos la barra de búsquedas, donde se pueden buscar palabras claves. También se pueden realizar búsquedas por fecha, sea mes o año. Se pueden seleccionar todos los archivos disponibles o escoger específicamente alguno. Tenemos el botón de buscar, el zafacón, que sería para realizar una búsqueda nueva y un botón para ayuda técnica. Una vez se realiza una búsqueda, se pueden obtener los resultados tanto por relevancia que comienzan por los documentos que más veces repiten la palabra que se busque o por resultados que pueden ser desde 9, 36 o 48. Cada documento se puede ver en la misma página del buscador, puede abrir una ventanilla nueva donde se puede descargar o se puede enviar por correo electrónico. Finalmente se puede navegar la página entre anterior o próximo y tenemos una barrita aquí abajo donde aparecen las palabras que se hayan buscado, se puede comenzar la búsqueda desde cero y el botón de ayuda técnica. Ahora les dejo con Carlos que va a realizar algunas búsquedas en vivo. Vamos a limpiar esto un poco. La primera, voy a hacer búsqueda sencilla, ¿verdad? Las posibilidades son múltiples, son 50.000 documentos. La primera búsqueda que quiero realizar es un solo archivo, el archivo del caso del Tesoro, sin fecha, pero con una palabra. Que ya lo habíamos tratado antes, nominado, ¿verdad? Como les comentaba, el archivo del caso contra el Tesoro Federal provee todas esas comunicaciones que se dieron previo a que se nombrara los primeros miembros de la Junta de Control Fiscal. Así que aquí podemos ver, condominados, aquellas pensoras que fueron consideradas para el puesto al comienzo. Le das a buscar, como comentaba Lía. Entonces, además de relevancia, podemos buscarlo por orden cronológico. Quiero hacer la búsqueda por orden cronológico. Y aquí ver el último documento que hay, el más reciente, le voy a dar a ver para proyectarlo. Aquí vemos los final nominees considerados, ¿verdad? Para la Junta de Control Fiscal. Como pueden ver, candidatos demócratas, republicanos, los backup. Pero como pueden ver, todo está tachado. Esto fue algo que se litigó en el Estado de Nueva York bajo la Ley Federal de Acceso a la Información FOIA. A diferencia de Puerto Rico, la Ley FOIA es mucho más restrictiva. Y lamentablemente no conseguimos que el juez destachara estos documentos. Así que lo que conocemos al presente es que hay varios candidatos considerados, pero no tenemos ni idea de quiénes fueron esas personas. Dos o tres que se salen en el resto de los documentos, pero para eso tienen que navegar la página web del buscador. Bueno, vamos a limpiar la búsqueda. La otra búsqueda que quiero hacer es seleccionar dos archivos. El archivo de la página web de la Junta y el del caso contra el CPI. Y buscar la palabra corrupción, o como les dije en inglés, corruption. Quiero buscarlo por relevancia. Y déjenme, vamos a poner un año también. 2017. Entonces, vamos entonces, en vez de ver, abrir una nueva página, que sería descargar automáticamente el documento en la pantalla del lado, les dije que son mayormente documentos en inglés. Este documento está en español. Es un correo electrónico. Lo que nos permite llegar a corruption es porque hay un attachment que dice la palabra corruption. Esto es un mensaje de la señora Andrea Boninblanc, que ha sido asesora por mucho tiempo de la Junta en temas de conflicto de intereses. Tuvo una reunión con personas de la Oficina Ética Gubernamental. Parece que intercambiaron ideas. Y le fue muy amable su tiempo. Y estaba looking forward a trabajar con la Junta en asuntos de conflicto ético. Y le quiso compartir un video de YouTube. Y más abajo, la entrevista que le hicieron en el Nuevo Día. Y pues ahí tenemos, buscando corruption, porque estaba en un anejo, tenemos un contexto más allá que meramente la palabra. Quiero aprovechar también esta búsqueda para enseñar cómo sería enviarse este documento a su email. Cuando le dan este botón, les va a salir el pop-up que tengan de la aplicación de email en la desktop o la laptop que tengan. En el caso aquí, pues, este es el que saldría. Pero le saldría como un attachment el documento. Y ustedes podrían enviarlo a donde ustedes quisieran. Entonces, vamos a hacer una última búsqueda. Un solo archivo, el del título 3, que es el que no hemos buscado. Pero quiero usar dos palabras. McKinsey, que es la compañía de consultoría que ha sido contratada por la Junta desde sus inicios. Un gobierno paralelo que lleva a cabo las operaciones de la Junta. Y FI, para tratar de ver si encontramos los costos que ha representado esta compañía, voy a poner el año 2017. Vamos a buscar. Sale nuevamente por relevancia. Voy a ir a mostrar 48 resultados para que vean, por ejemplo, cómo se vería el interfase si fuesen varios documentos. Y entonces voy a presionar ver nuevamente cómo es el archivo del caso del título 3. Pues son mociones presentadas ante el Tribunal Federal. Quiero sí aprovechar para que sepan cómo se haría una búsqueda interna. El buscador identifica que una palabra está en ese archivo, pero Document Cloud hace cada documento que se cargue en lo que se llama OCR Readable. O sea, que lo pueden buscar aunque el PDF, digamos, haya sido escaneado. Así que si fuésemos a buscar aquí en la lupa a la derecha y buscamos nuevamente la palabra, nos va a salir donde lo que estamos buscando. Seleccionamos, digamos, la primera. Y todas las veces que salga McKinsey, que salga FII, pues podemos ver, ¿verdad? Aquí los gastos que representaron, la autorización que estaban pidiendo al tribunal para desembolsar esos fondos. Así que, bueno, las posibilidades, como pueden ver, déjenme limpiarlo. Las posibilidades son múltiples y variadas. Una persona puede reconstruir una línea del tiempo para comprender qué estaba pasando para X periodo de tiempo, buscar por mes y ver qué decían los abogados del caso de quiebra, qué decía el comunicado de prensa a la propia Junta y si están disponibles, qué decían las comunicaciones internas de la entidad. Pueden construir una historia completa. El buscador, un archivo histórico, herramienta para periodistas, sociólogos, historiadores, publicistas, activistas, abogados, entre muchos otros. Les invitamos a explorar esta herramienta y su potencial. Si encuentran documentos interesantes que creen que dé pie a alguna investigación, puede escribirnos a periodismoinvestigativo.com y escuchar sus sugerencias. Antes de que pasemos al panel, yo quiero aprovechar y reconocer personalmente el trabajo que Lía ha estado haciendo por el pasado año. Ha sido titánico, contactando con programadores, con Yari, que llegó por ahí, y reconocemos también todo el trabajo que han hecho los programadores en Estados Unidos, porque esto es un trabajo que ha tomado muchas, muchas horas, mucho aspecto técnico, estar seguro que cada documento esté marcado, identificado, para que ustedes puedan hacer su búsqueda. Así que muchas gracias, Lía, por el trabajo que has hecho en el pasado año. Ahora pasamos al diálogo sobre la Junta de Control Fiscal, su impacto y cómo este nuevo archivo digital provee herramientas digitales para fiscalizar su gestión desde distintos campos y especialidades. Les dejo nuevamente con Carla Minette. Muchas gracias. Gracias a Carlos y a Lía, un dúo dinámico, espectacular, que en realidad se tiraron al cuerpo esta misión y aprendieron sobre la marcha, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros sabía hacer este tipo de cosas, así es que muchas gracias a ambos. Y a Yari, ¿dónde está Yari? Ay, Yari, gracias. Ahora vamos al panel y voy a ir presentando a los invitados que ya se pueden ir acomodando acá en las sillas del frente. Efren Rivera Ramos fue decano y es catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, donde enseña cursos de Derecho Constitucional, Teoría del Derecho, Derecho y Cultura. Trabajo como periodista en el periódico El Imparcial y en la revista Avance y escribe regularmente en la prensa del país. Es autor de numerosos libros, ensayos y artículos en revistas profesionales y académicas y conferenciantes frecuentes en Puerto Rico, Estados Unidos, Europa y América Latina. Ha sido reconocido con el premio Deborah Rowe de la Asociación Americana de Escuelas de Derecho por sus contribuciones importantes al servicio público desde una posición de liderazgo en la educación jurídica y la medalla Nilita Vientos Gastón del Colegio de Abogados por sus aportes al derecho y a la cultura puertorriqueña. El premio Sahana Gilbert Haywood Burns por su compromiso con las causas de grupos raciales y étnicos minoritarios y más recientemente fue nombrado Humanista del Año por la Fundación Puerto Riqueña de las Humanidades. Es un orgulloso miembro de la Junta de Directores del CPI. Gracias, Efren, por estar con nosotros. Linda Colón. Linda ha dedicado muchos años de estudio al análisis de la pobreza en Puerto Rico. Producto de ese trabajo son los documentales Desigualdad y Pobreza y Profesión Esperanza, cinco historias de la pobreza en Puerto Rico, así como los libros Pobreza en Puerto Rico, Radiografía del Proyecto Americano y Sobrevivencia, Pobreza y Mantengo, la Política Asistencialista Estadounidense en Puerto Rico. Fue fundadora y coordinadora general de la Oficina de Comunidades Especiales, fue profesora de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y presidenta de la Junta de Directores de Prensa Comunitaria. Más recientemente publicó el libro La herencia de la exclusión, Puerto Rico, siglo XXI, Desigualdad y Pobreza, sobre el cual hablaremos hoy brevemente. Jocelyn Velásquez, activista, Jocelyn Velásquez Rodríguez es natural de Maricau, graduada de Educación en la Universidad de Puerto Rico, participó de las huelgas estudiantiles y ha militado consistentemente en organizaciones que promueven el socialismo y la independencia para Puerto Rico. Desde 2016 ha sido integrante de la jornada Se acabaron las promesas, donde funge como coordinadora general y portavoz. La jornada es una organización que ha mantenido denuncias contra la Junta de Control Fiscal y la Ley Promesa. Luego del paso del huracán María, Jocelyn fue una de las fundadoras de los centros de apoyo mutuo La Olla Común en Río Piedras y el comedor comunitario Pedro Alviso Campos en La Perla. Es asistente administrativa de la Unión de Abogados y Abogadas de Servicios Legales y trabaja en el Instituto para la Agroecología, la Investigación y Acción. Gracias, Jocelyn. Luis Valentín es periodista, estudió Economía en Pennsylvania State University y Derecho en la Universidad de Puerto Rico. En el 2014 comenzó a cubrir temas relacionados al manejo fiscal del gobierno de Puerto Rico, incluyendo la crisis de la deuda pública en la isla. Por su cobertura del tema, ganó en 2016 el premio Laura Rivera a Periodista Joven del Año que otorga la Asociación de Periodistas de Puerto Rico. En el 2018 comenzó a trabajar para el CPI, donde continúa su cobertura especializada de la deuda de Puerto Rico, la Ley Federal Promesa, la Junta de Control Fiscal y el proceso de quiebra. En años recientes, su trabajo y trayectoria han sido galardonados en múltiples ocasiones. Bueno, pues, con este panel de lujo, vamos a ver cómo ponemos un poco en contexto un poco del material que estamos haciendo público hoy con el buscador de la Junta. queremos hacer una primera ronda de preguntas distintas para cada uno, para que las comenten, y luego una segunda ronda y al final vamos a tener un tiempo de preguntas del público. Efren, vamos a empezar contigo y si fuéramos a pasar un balance histórico, político, legal de la Junta, enfocándonos en su falta de transparencia, tú que nos has acompañado por todos estos años fiscalizando a la Junta, ¿qué nos podrías decir? ¿Cómo podrías hacer ese balance? en cinco minutos. Aprendido ya. Bueno, primero, buenas noches. Gracias al equipo del CPI por invitarme a participar en este panel. Es un placer estar aquí y ver tanta gente querida y admirada en este salón. Como quieres que sea breve, pues yo creo que se podría resumir el balance histórico, político y legal de la Junta como algo muy terrible. La verdad. Terrible. Y que haría falta bastante más tiempo para describir cuál ha sido la actuación de la Junta en términos de transparencia. Yo creo que hay que comenzar por señalar lo que todos sabemos, que es que la Junta es una entidad pública con todo lo que eso debería querer decir. Que la ley promesa misma la caracteriza como un organismo del gobierno de Puerto Rico. Que, por otro lado, a diferencia de los otros organismos del gobierno de Puerto Rico establecidos desde la aprobación de la Constitución en el 52, este es un organismo creado directamente por el Congreso de los Estados Unidos, con lo que eso también significa. En segundo lugar, que se trata de un organismo no electo, con amplísimos poderes. Y en tercer lugar, que sus determinaciones, como sabemos, nos afectan profundamente a todos nosotros y a todas nosotras. y que todas esas características de este organismo deberían imponerle la obligación ineludible de actuar con transparencia y rendir cuentas precisas a las personas que gobiernan que somos nosotros. así que, establecido ese, digamos, ese principio de que la Junta debería ser lo más transparente posible, lo que habría que decir es que, desde sus inicios, la Junta ha pretendido operar con total opacidad. hasta su composición y los criterios que se utilizaron o no se utilizaron para designar a los miembros de la Junta se mantuvieron en la sombra por mucho tiempo y que hubo que acudir a litigación para arrojar alguna luz sobre ese asunto. Hay un artículo excelente del compañero Valentín sobre el tema. hay que recordar también que sus miembros se negaban a ofrecer detalles sobre sus finanzas personales, cosa que se le solicita, se le requiera a los funcionarios públicos por razones obvias. También hay que recordar que las determinaciones de la Junta muchas veces, las más de las veces se han tomado fuera del ojo público. Nosotros nos enterábamos del resultado de sus decisiones pero no de sus razones, sus consideraciones, sus discusiones y factores que influían en esas determinaciones. Y para ello, para poder acceder a esos procesos de deliberación también hubo que litigar. Por otro lado, la insistencia de la Junta en retener información ha obligado a organizaciones como el CPI a dedicar tiempo, esfuerzos y muchos recursos para obtener los datos que necesita el país para evaluar adecuadamente el desempeño de la Junta. De modo que ese también ha sido un efecto de esa insistencia de la Junta en mantener las cosas en relativo secreto. la Junta irónicamente le ha requerido transparencia al gobierno de Puerto Rico, sin embargo, se ha negado a jugar según sus propias reglas. En el proceso habría que decir que la Junta ha sido un pésimo ejemplo de gobernanza democrática, quizás el peor de todos los ejemplos, conculcando dos principios fundamentales de todo gobierno que pretenda ser democrático, la transparencia y la rendición de cuentas. Ello ha significado a mi juicio un retroceso en la observancia de principios que el pueblo de Puerto Rico ha adoptado como fundamentales. En otras palabras, la Junta ha sido un instrumento de digamos de erosión de principios fundamentales que desde hace tiempo muchas personas y sectores en Puerto Rico han tratado de establecer y de darle vigencia que es que quienes gobiernan tienen que informar y la Junta se ha negado a eso consistentemente. Gracias, Efraín. Voy con Jocelyn y voy a intercambiar el micrófono porque parece que este funciona. A ver si es verdad. Jocelyn, desde el activismo que has practicado, háblanos un poco de cómo describirías esa resistencia organizada que se ha dado contra la Junta de Fiscal en Puerto Rico desde entonces y pues ya más reciente. Pues yo creo que ha sido por etapas. Inicialmente cuando se anuncia la ley promesa y se da el nombre de los integrantes de la Junta pues mucho del trabajo lleva dirigido a aclarar la duda de que no venía la Junta a solucionar los problemas de corrupción en el país que se trató de crear ese manto en un inicio sino que la Junta era parte del problema y que eran muchos de ellos habían estado tomando decisiones que nos habían llevado a la quiebra así que ese primer momento fuimos muy insistentes en visibilizar eso. Posteriormente cuando ya se impone la Junta y empieza a tomar decisiones pues tratamos un poco de que no se normalizara porque ha pasado consistentemente en el país que pasan cosas como despidos masivos cierre de escuela y pasan los años y se normaliza y la gente se acostumbra y nosotros decidimos ser una voz que impidiera que se normalizara que se siguiera denunciando que se siguiera haciendo latente la presencia de la Junta como un ente dictatorial según nuestro juicio y ya en una etapa actual lo que intentamos seguir visibilizándola pero complementándolo con que la gente entienda que la Junta no es algo que está alejado de su cotidianidad sino todo lo contrario que la Junta está involucrada desde cuando no consigues un médico en el hospital cuando tienes problemas de seguridad en las calles cuando en las escuelas no se está educando debidamente a nuestros niños las decisiones que ellos toman allá lejos afectan cada parte de nuestro diario vivir así que estamos un poco ahora en ese proceso de que no se normalice de que se siga denunciando pero que se vincule con esas realidades de la cotidianidad de la gente de a pie que no tienen poder decisional pero que acaban siendo los que sufren las decisiones que impone la Junta Lita en tu libro La herencia de la exclusión abordas el impacto de la Junta de Control Fiscal en la pobreza que se vive en Puerto Rico haces énfasis en las personas de clase trabajadora que compraron bonos de Lela en los recortes de hasta un 45% en el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico casi 500 millones retirados y destacas también los recortes en la reducción perdón de empleados gubernamentales y cómo entre 2017 y 2021 se redujo en una quinta parte lo que significó alrededor de 29.388 empleados menos ¿qué consecuencias crees que ha tenido esto que describes en el libro y que todos hemos experimentado en la situación de pobreza en la isla ¿cuáles son tus principales observaciones que nos compartes en el libro? Sí muy buenas noches y muchas gracias por la invitación y pues un saludo cariñoso a todos los que están aquí presentes ciertamente yo creo que lo que viene a hacer la Junta es a consolidar un proceso que ya se venía dando en Puerto Rico desde la década de los 90 con la implantación de las políticas neoliberales primero por Pedro Rosselló y posteriormente que se agudizan en el periodo de Fortuño cuando se establecen todas estas políticas que privatizan los servicios los servicios esenciales en el país y que reducen los trabajadores ¿verdad? en el gobierno así que en ese sentido ya había una base sembrada ¿sabe? en la cual habíamos estado luchando contra todas esas políticas que se venían dando y que cuando llega la Junta la Junta lo que hace es realmente amarrar todo aquello que venía dándose durante muchos años y que nos trajo precisamente a la quiebra ¿no? en ese sentido con el gobierno de Rosselló Hijo se consolidan apoyados ahora por la Junta y por las políticas y los planes de ajuste impuesto por ella todas esas políticas neoliberales que se habían venido dando entonces desde el punto de vista de lo político la Junta lo que hace es consolidar el poder metropolitano en Puerto Rico para todos los efectos en la Junta quien gobierna porque es la Junta la que está decidiendo la que tiene el control financiero del gobierno la que decide dónde se invierte o no se invierte en el país la que establece cuáles van a ser los recortes ¿no? y son unos recortes que algunos de ellos se han podido reducir o minimizar porque la gente está en las calles y la gente está protestando continuamente o sea desde ese punto de vista desde el punto de vista de lo social de lo psicológico la Junta ha significado también un estado continuo de ansiedad y de depresión para las personas que viven que dependen ¿verdad? de un sueldo dependen de un retiro porque desde que llegaron nos están diciendo que nos van a recortar el retiro o sea en la universidad llegaron a decir que era un 25% de recorte y a los empleados del gobierno la misma cosa o sea que estuvimos años de incertidumbre años de luchas continuas para poder frenar un poco lo que han sido las consecuencias de todas estas políticas por el otro lado desde el punto de vista económico para la clase trabajadora todas estas todas estas todo este plan de ajuste ha significado el aumento de los servicios básicos si miramos los impuestos que estableció Rosselló como consecuencia ¿verdad? de las exigencias de la Junta fueron 24 impuestos que se establecieron los marbetes los sellos el cierre de oficinas regionales ahora los servicios que tú necesitas que antes se daban en los municipios tiene que viajar a otros municipios para obtenerlo se aumentó la matrícula de la universidad se le recortaron 500 millones a la universidad hoy mismo acaba de salir que van 100 millones más de recortes así que en ese sentido desde el punto de vista de lo que significa la vida cotidiana hay una incertidumbre continua para la gente de qué más va a venir en el futuro porque esto no se acaba ¿no? entonces en ese sentido las consecuencias no son solamente consecuencias económicas o consecuencias políticas sino que son también consecuencias en términos del estado de ánimo de cómo la gente se siente frente a una situación en la que prácticamente no podemos hacer nada ¿no? estamos todo el tiempo en la calle todo el tiempo protestando todo el tiempo llevando casos a la corte gastando recursos perdiendo el tiempo ¿verdad? en una búsqueda de soluciones con respecto a un poder que es totalmente inquisitivo que no nos deja espacio para buscar alternativas ¿verdad? consensuadas porque es lo que ellos digan y como ellos lo digan y cuando ellos lo digan gracias a ambas Luis para efectos de la fiscalización que hace un medio como el centro pero también la que hacen los medios diarios en Puerto Rico prensa escrita televisión radio ¿cómo crees que se ha estado cubriendo la junta y en particular las peticiones de información a la junta ¿cómo se manejan desde que estás cubriendo este tema si ha habido algún cambio o evolución desde el principio hasta estos días? bueno sobre la primera parte ¿verdad? de cómo cómo pienso que ha sido la cobertura de la junta yo creo que en mi opinión he sentido una merma ¿no? he sentido una merma en la cobertura periodística que hay sobre la junta creo que basta con ir a las reuniones públicas más recientes para uno darse cuenta de ya no hay tantas cámaras como había en esas primeras reuniones y las preguntas ya no son tantas ¿a qué se debe esa merma? y esto de nuevo no lo digo como una crítica a los periodistas siempre hay un grupo de periodistas que está pendiente constantemente a la junta aquí está Oscar Serrano que yo sé que cada rato está sacando noticias de la junta y que sí hacen esa cobertura y hay veces que los periodistas no controlan la agenda de cobertura noticiosa pero sí he notado esa merma ¿a qué se debe? no sé me temo que en parte se ha normalizado un poco la presencia de la junta aquí en Puerto Rico se han normalizado los poderes que tiene el trabajo que realiza cierta patía a veces la he notado también como que está ahí la junta pues hay que hacer hay que bregar con ella y sí he notado eso pero una cosa que sí he notado quizás que sí desde el punto de vista periodístico y esto lo hago hasta como una autocrítica porque a cada rato se lo digo a Carla cuando pasa mucho tiempo y estoy trabajando con otros temas que no tienen que ver con la junta y yo digo la junta está ahí algo que sí sé es que la junta no ha dejado de trabajar por más que parezca que no están los titulares como salía antes o no se ven esas noticias constantemente como pasaba antes el trabajo de la junta continúa diario o sea uno basta con entrar a la página de la junta para ver que en una semana mandaron no sé ni cuántas cartas todas ellas bastante importantes con asuntos bien relevantes a la sociedad y eso es lo que vemos públicamente no sabemos lo que está pasando en otros bastidores así que el trabajo de la junta está ahí entonces ahí siento que sí y de nuevo lo digo como autocrítica porque a cada rato te lo digo que he visto una merma en la cobertura de fiscalización a la junta algo que sí he notado que ha pasado y cada vez pasa más es que se utiliza la junta también como una entidad que realiza una denuncia yo creo que eso es bien no quiero decir peligroso sí hasta cierto punto porque se está validando el trabajo y los poderes que tiene la junta acá en Puerto Rico pero sí ha pasado y ha empezado a salir estas noticias recuerdo con los ponchadores y los maestros que estaban todavía cobrando y no ponchaban y es una iniciativa de la junta que quiere poner a ponchar a todos los maestros y está llevando a cabo ese proyecto no tan solo maestros empleados públicos en general y recuerdo que salió la noticia de esa denuncia donde encontraron yo no sé ni cuántas personas que alegadamente habían fallecido y que todavía estaban cobrando del gobierno según la junta y eso se cubrió entonces se da esta dinámica de usar a la junta y los datos que provee la junta como denuncia para virarse al gobierno local y decir ah la junta dijo esto y estás haciendo esto mal ¿qué estás haciendo? y se da esa dinámica y eso yo creo que es un poco que hay que tenerlo bien de cerca y mirarlo para propósitos de verdad de ver si ese es el trabajo periodístico que queremos realizar yo por mi parte pues para mí me levanta mucha bandera eso y sí me gustaría que y me lo aplico a mí mismo ese trabajo de fiscalización sobre la junta como animal político que es con las decisiones que toma con los poderes que tiene de dónde lo saca por qué lo hace y todo todo ese proceso ¿verdad? ¿Alguien quiere reaccionar a esta primera ronda? estamos bien de tiempo si alguien quiere alguna reacción breve agarren el micrófono por el centro para que no genere si quería este recordar que la junta en términos de el efecto que tiene verdad sobre la clase trabajadora se opuso al aumento del salario mínimo y hubo que llevar un caso y Boston lo validó o sea la decisión de la junta este que como él decía verdad por un lado dice que que no están ponchando y por el otro lado también evita que la clase trabajadora tenga mejores salarios y lo que plantea es que igual que los que los empresarios ¿verdad? que el aumento del salario va a llevar a la quiebra el país cuando ya estamos en quiebra hace rato ¿verdad? y por el otro lado el hecho de que la junta se ha negado consistentemente a reconocer cuáles son los servicios principales primarios del país y para esos servicios no ha hecho absolutamente nada para establecer cuáles son los recursos que se le van a ofrecer a esos servicios Luis se te quedó contestarme una parte de mi pregunta ¿cómo se trabajan las peticiones de información? de nuevo para un periodista cuando va ¿dónde lo agarro? cuando un periodista va y por ejemplo pide una información a una entidad de gobierno puede pasar y muchas veces pasa que dicen que no o se tardan mucho y ahora pues hay una ley que atiende en parte esas cosas pero siempre siento que si estamos pidiendo información que estamos convencidos de que es pública pues siempre está ese remedio de si hay que acudir a los tribunales acudimos y aprovecho para agradecer al abogado Luis José Torres Asensio que ha llevado un montón de casos a la abogada Judith Berkan que también me ha ayudado un montón de casos en el caso del Tesoro ¿verdad? Alía y al abogado de Latinoamérica siempre está ese remedio en el caso de la Junta pues es un poco más complicado sobre todo después de la decisión del Tribunal Supremo Federal porque ok pido una información dicen que es confidencial y me ha pasado y ¿y qué? ahí quedó no tengo manera de decirle a la Junta a pesar de que como menciona el profesor Fren Rivera o sea es un organismo que según la propia ley promesa dice que está bajo el gobierno de Puerto Rico el gobierno federal ha peleado y ha hecho ¿qué no ha hecho? para decir que la Junta no es parte del gobierno federal sin embargo está en ese limbo donde no hay un remedio para los periodistas para poder solicitar y obtener esa información pública a pesar de que bajo el ordenamiento de aquí de Puerto Rico es pública así que pues sí se hace el trabajo mucho más arduo porque creo que sobre todo a partir de la decisión se establece un precedente horrible donde la Junta decide qué dar y qué no dar al final del día sin ningún tipo de remedio para poder obtener esa información algo que no pasa a nivel local con el gobierno de Puerto Rico y a nivel de Estados Unidos también aplica el FOIA que también te da una especie de remedio para obtener esa información así que sí para el trabajo periodístico pues es sumamente difícil hacer peticiones de información sobre todo después de la decisión del Tribunal Supremo Federal y que recordemos que al principio cuando esa demanda cuando esa demanda empezó sí tuvo un efecto de que nos entregaran alrededor de 20.000 documentos que en parte son los que están aquí en el buscador es decir que ellos llegaron a un punto del camino en donde definitivamente se dieron cuenta que continuar por ese camino hubiera tenido unas implicaciones probablemente políticas que ellos querían evitar y aprovecho rápido para hacer un paréntesis sobre todo por esa línea cuando la Junta entrega ese primer y único drop como nosotros lo llamamos esa primera tirada de documentos que están ahora disponibles en el buscador cuando vamos a movernos hacia adelante para obtener el resto de los documentos que Carlos me corregió con no sé cuántos eran eran como 20.000 eran muchos más ellos empiezan a levantar razones por las cuales ellos no querían hacer públicos esos documentos y yo quiero enfatizar en esto porque dentro de las razones que dieron se incluían issues de que iba a afectar la economía de Puerto Rico que no iba a permitir a la Junta realizar sus labores o sea eso son cosas que no son aceptadas aquí en el ordenamiento de Puerto Rico y en Estados Unidos tampoco o sea estaban como quien dice creando privilegios o categorías de exclusión más allá de las que ya han sido reconocidas por los tribunales así que eso es bien importante porque ahí quedó esa parte y con eso después el caso tomó el rumbo que tomó y ya sabemos cómo acabó eso pero ahí se quedó por eso no obtuvimos los documentos que quedaron pendientes y esto nos da un puente perfecto para la segunda ronda y una intervención de Fren sobre las implicaciones de ese caso y esa decisión del Tribunal Supremo Federal para el derecho de acceso a la información en Puerto Rico bueno hay unas personas que pueden hablar largo y tendido largo y tendido sobre eso como Judith y Carlos Luis además ha señalado algo muy importante pero sobre el caso hay dos aspectos que quizás deben considerarse uno es el rumbo que tomó el caso en el tribunal como recuerdan pues el CPI solicita información a la Junta la Junta eventualmente después de de someter o entregar unos documentos se niega como sabemos y su argumento principal es que no se le puede demandar en la Corte Federal porque goza de inmunidad soberana la inmunidad soberana derivada de dónde bueno pues de la inmunidad soberana del gobierno de Puerto Rico o del pueblo de Puerto Rico ese es el argumento principal y eso es lo que el Tribunal Supremo atiende pero de una forma muy extraña porque cuando cuando no absurda porque lo que lo que la discusión sobre estas cosas de inmunidad soberana cuando en los estados etcétera se le giran en torno a si el estado o la entidad de que se trate en efecto tiene inmunidad soberana o no y luego si la tiene se va otro paso más adelante que es determinar si ha sido abrogada por el Congreso digamos o si esa entidad soberana ha renunciado a su a su supuesta inmunidad entonces el Tribunal se centra como yo creo que recordamos los que leímos la decisión etcétera se centra en esta controversia si el Congreso había abrogado la inmunidad soberana de la Junta esa es la controversia que atiende el 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 Tribunal y deja sin atender la pregunta más básica que es si en efecto la Junta tenía o no esa inmunidad soberana es lo que el juez toma por cierto llama la cuestión antecedente que se tenía que haber resuelto si la Junta en efecto tenía inmunidad soberana el Tribunal lo supone y parte de ahí y entonces dice bueno y la ley promesa no abroga esa inmunidad por lo tanto pues este proyecto no puede proceder etcétera como como había resuelto que procedía el Tribunal de Distrito y el Tribunal de Circuito que le habían dado la razón al CPI bueno eso es lo primero es decir que esta forma del Tribunal tratar el asunto el caso pues es realmente absurda de hecho el único juez disidente el juez Tomás y por primera vez en mi vida yo creo que he estado de acuerdo con el juez Tomás en que esa no era la forma de acercarse a esto y el juez Tomás le hubiera dado la razón al CPI dicho eso me preguntaste sobre las implicaciones para el derecho a la información y yo creo que son muy importantes primero hay que decir que el Tribunal Supremo por la forma en que se acercó al caso al litigio no consideró los efectos sobre el derecho a la información ni se discutió esa palabra casi no se mencionó ok recuerdo que esa era tu queja constante sí era frustrante ahora el efecto principal de esa decisión es haber revestido a la Junta de un manto de secretividad es decir le autoriza a actuar en secreto si quiere porque entonces deja como dijo Luis deja la discreción de la Junta entregar los documentos que quiera o que no quiera etcétera y va a estar libre de cuestionamiento judicial y eso pues me parece que es es terrible es decir la Junta ni está sujeta a las disposiciones de la ley FOIA la ley federal porque no es una entidad federal y tampoco está sujeta a las disposiciones constitucionales y legales sobre el derecho a la información de Puerto Rico porque tiene inmunidad y así que se queda yo no diría que en un limbo es el paraíso para la Junta es decir en una situación de total libertad para hacer deshacer y no informar si no quiere ese es el efecto principal es decir la Junta va de solicitar inmunidad solicitar que se le reconozca inmunidad haber obtenido que se le haya concedido total impunidad porque eso es realmente lo que se ha logrado con la decisión así que la decisión anula para todos los efectos prácticos la vigencia de la ley de transparencia y la jurisprudencia de Puerto Rico sobre estos temas en los asuntos que tienen que ver con la Junta y ese es otro de los efectos yo diría que debido a la naturaleza y funciones de la Junta de la que hemos hablado todos aparte del gobierno militar de 1898 a 1900 la Junta es lo más cerca que hemos estado que hemos tenido de un gobierno dictatorial tiene inmensos poderes no es electa puede actuar en las sombras y no rinde cuentas a quienes gobierna es decir eso es la definición de una dictadura o de una tiranía si uno quiere es decir esta decisión conjuntamente con las prácticas de la Junta es un representa un golpe duro durísimo al derecho a la información y a la democracia en Puerto Rico y también habría que recordar otra cosa para ponerla todavía la decisión en un contexto más amplio este es el quinto caso que el Tribunal Supremo de Estados Unidos resuelve sobre Puerto Rico desde el 2016 al 2023 y sabemos los resultados de los otros cuatro y este caso actúa a mi juicio como una especie de remache de los cuatro casos anteriores sobre Puerto Rico resueltos por ese tribunal Luis vamos contigo para un poco pensar en los tipos de emails que se pueden encontrar en el buscador más allá de los que nos mostró Carlos y tener algunas reacciones de Linda y de Jocelyn sobre algunos de ellos y que un poco también tú nos nos hables de tu experiencia enfrentándote digamos a estos documentos déjame ir cerrando los que ya vimos en lo que buscar los documentos y voy a ir atendiendo esa última parte quizás es bueno mencionarles y compartirles cuál es una de mis mayores motivaciones cuando estoy haciendo este tipo de trabajo sobre todo en la cobertura sobre la Junta y es tratar de contar mostrar describir cómo es que se da esa relación entre la Junta y los puertorriqueños o la Junta y el gobierno local los puertorriqueños con el proceso de quiebra o sea cómo realmente se da esa relación cómo ocurre porque sabemos que hasta la Junta conocemos sus poderes podemos leer la ley promesa vemos más o menos lo que sale la televisión cuando se cubre y eso pero siempre me ha llamado mucho la atención y siempre he estado constantemente buscando más allá de verdad de las denuncias específicas y los hallazgos de nuestras investigaciones y los datos que recopilemos cómo puedo mostrar eso en las historias y entonces pues ahí cobra mucha relevancia documentos como los que estamos haciendo públicos hoy y que estamos compartiendo con todos ustedes para que vean en parte lo que yo veo cuando estoy en mi proceso de investigación esta que he estado viendo aquí esto fue una investigación que trabajamos en el a finales del 2020 me acuerdo que era con la pandemia tuve mucho tiempo ahí para buscar cosas pero que finalmente entiendo que se publica en el 2021 y es la serie de las cartas de la quiebra como dijo Carlos anteriormente uno de los archivos que se está subiendo al buscador es precisamente el docket o el archivo del caso de quiebra y en ese archivo hay miles de documentos pero dentro de esos miles de documentos y esas mociones y todo ese legalismo empezaba a encontrar este tipo de cartas esto es una carta Marisa Barri si mal no recuerdo es una retirada una maestra retirada escribiendo a puño y letras y si puedes darle para abajo van viendo a la próxima página ahí como empieza a describir escribiéndole a la jueza Laura Taylor Swain que fue maestra por 31 años y medio de su vida que utilizaba de su dinero para arreglar el salón y empieza a ser ese dinero que ustedes quieren quitarme no fue un regalo del gobierno empieza a ser a contar su experiencia y su relación bien personal con el proceso de quiebra yo creo que esto muchas veces pasa súper desapercibido y no se tiene conciencia de lo que realmente significa para la gente lo que es un proceso como el proceso de quiebra que vivimos y que seguimos viviendo acá en Puerto Rico eso forma parte del docket y eso es una de las cosas que hemos estado viendo acá hay otra carta también de otra retirada en este caso de la corporación Azucarera si no me equivoco le escriben la carta porque si le das un poquito para abajo y ves acá vas a ver que hay una nota que dice no, no ahí hace una cruz porque no sabe leer ni firmar cuando tú ves este tipo de casos y uno que pues ha visto el proceso y sabe lo técnico lo difícil que es participar del mismo a pesar de que si se han tomado medidas como pues traducir los documentos tener una página que esté en español distintas cosas que se han tomado pero no deja de ser cierto que es un proceso sumamente complejo y que para una persona verdad que como Eulalia López que no sabe leer no sabe leer está pasando por un proceso y esto de nuevo independientemente reclamo en este caso está hablando de romerazo muchas de estas cartas tenían que ver con romerazo un aumento salarial que se prometió bajo la administración de romero barceló y que pues los años han pasado y pues las deudas sumaron y ahora con el proceso de quiebra de repente tienen una reclamación contra el gobierno más allá de los méritos de las reclamaciones y todo esto de nuevo traigo en perspectiva cómo es la relación que se da específicamente entre puertorriqueños y la junta en este caso la ley promesa aquí bueno aparte de esos documentos también como dijo Carlos hemos estado subiendo en este buscador documentos que tienen que ver con la primera entrega que hubo la única entrega que ha habido de parte de la junta de control fiscal en ese principio de ese caso entre el CPI y la junta donde pues produjeron una serie de documentos muchos de ellos comunicaciones emails entre gobierno federal o personas del gobierno federal con la junta o con staff de la junta en esa ocasión empezamos con la serie los emails de la junta esa serie tuvo varias entregas y la colaboración de muchos colegas en el centro en este caso estamos viendo un email donde está pues ahí está contestando Ana Matosanto en ese momento era miembro de la junta pero básicamente para hacerle un resumen verdad y no tomar mucho tiempo estamos viendo un email donde staff de dos congresistas republicanos están escribiéndole directamente a miembros de la junta pidiéndole y insertándose en el proceso de la privatización de la autoridad de energía eléctrica antes de que se anunciara tan siquiera por el gobierno electo de ese momento que era la administración de Ricardo Rossellos y aquí vemos verdad y pueden ver cómo se da esa dinámica y de nuevo esas relaciones de poder al final del día en este caso de miembros del congreso o de staff de oficinas del congreso con miembros de la junta en ese momento pues el compañero Iván Martínez escribió una nota buenísima sobre cómo se dio esta discusión de parte de congresistas con miembros de la junta en el tema de la privatización de la autoridad eléctrica en ese mismo en esa misma línea hay otro email que también quiero mostrar que se utilizó también en ese reportaje del Iván en este caso es Natalia Yarezco la ex directora ejecutiva de la junta hablando con Craig Phillips que es un funcionario o era un funcionario del gobierno federal del tesoro específicamente y aquí vemos y este sí sería bueno ir para abajo al principio y cuando estén jugando con los documentos pues esto es un email son cadenas tienen que ir hasta abajo si quieres dale para abajo perdón para que vean cómo comienza esto y esto comienza con un email ahí perdóname esto es una nota ¿verdad? de AP pero que recoge el Washington Post sobre el anuncio de la privatización de la autoridad de energía eléctrica que hizo en aquel entonces Rosselló Nevares y ven cómo el funcionario del tesoro envía a Yarezco como que esto está aquí y después ella le dice as we have porque se reunieron hablaron aparentemente de eso y ahí van a ver al funcionario del tesoro diciéndole que no hubo una mención de hacer esto inmediatamente que esto no es tolerable y que quiere ver quién quién sabe quiere entender y quiere un meeting ahora mismo y va para arriba y vas a ver que Yarezco recomienda a Cristian Sobrino que en aquel momento era director de AFAF representante del gobierno ante la Junta para que hable con él y le pida que rinda cuenta sobre ese anuncio que según el funcionario del gobierno federal pues no era tolerable que se estuviera haciendo ese tipo de cosas esto con relación de nuevo al tema de la privatización de la autoridad eléctrica que si le damos para adelante al tiempo presente pues ya sabemos dónde está eso y dónde estamos parados en ese asunto además de eso más recientemente y también como parte de esa serie porque pues como dije ha tenido varias entregas muchas de ellas a partir de los documentos que hemos ido recibiendo en los distintos casos tenemos imers como este recientemente publicamos ¿verdad? cómo fue ese proceso de selección de los primeros miembros de la Junta de Control Fiscal a partir del caso que tuvimos contra el Tesoro en esta ocasión estoy utilizando este email de ejemplo ¿verdad? para que vean cómo o qué preguntas formaron parte de esta entrevista que se le hace al miembro eventual ¿verdad? de la Junta José Ramón González ex presidente del Banco Gubernamental de Fomento debo decir pero en ese momento pues no había sido seleccionado y podemos ver cómo es la línea de pensamiento qué cosas ellos consideraban importantes y qué cosas no consideraban importantes y que no están ahí en esa lista al momento de entrevistar a este miembro ¿verdad? de la Junta de Control Fiscal y van a ver que hay una hay una pregunta ¿dónde era que está? esta pregunta ahí la de ¿qué pasos debe tomar la Junta en el principio para establecer credibilidad incluyendo los muchos puertorriqueños que ven a la Junta como un takeover neocolonial? yo creo que esto habla por sí solo y es el tipo de documentos que de nuevo para mí por eso es tan importante ¿verdad? que vamos a ver dentro del buscador y por último y también como parte de esta entrega y como parte de esta historia de la selección de los primeros miembros de la Junta vamos a ver un poquito más o podemos ver un poco más de cómo fue ese proceso de toma de decisión o cómo se dio la evaluación de candidatos a la Junta y van a ver acá esto es intercambio entre distintas personas que trabajaban en el Tesoro y en la Casa Blanca para la administración Obama y van a ver y de hecho incluyendo algunas personas que en ese momento estaban en el Tesoro y luego están trabajando de consultores con la Junta y son básicamente muy relevantes en el trabajo que realiza la Junta pero aquí van a ver si le das un poquito para abajo y de nuevo pueden de hecho aquí ven un email donde hay alguien abiertamente recomendándose para formar parte de la Junta y que lo tomen en consideración cuando había estado trabajando en Moody y si había hecho los mismos informes que le bajaron el crédito a Puerto Rico y ocasionaron que acabara en promesa pero bueno pero lo relevante para mí de este email si le das un poquito para abajo es que incluye algunas de las cosas que ellos tomaban en consideración o cómo clasificaban a las personas que estaban evaluando para formar parte de la Junta y ya van a ver candidatos labor progressive folks tenían uno que era pincheater como si pudiera ser de todo vas a ver aquí listas de republicanos listas de demócratas también hay una lista bien importante que dice creditor recommendations o sea recomendaciones que venían directamente de los acreedores y que ciertamente ahí está forma parte o formó parte de ese proceso decisional así que yo creo que para ir cerrando esta serie de documentos hablan por no decir gritan por sí solos y te dan esa mirada a cómo se da realmente la relación entre la Junta de Control Fiscal y el gobierno de Puerto Rico y cómo ha entrado el gobierno federal que a pesar que dice que para nada la Junta es una entidad que le pertenece o que está bajo lo que es el gobierno federal ciertamente los IMERS y la relación que se da entre algunos de los miembros con miembros del Congreso y de la Casa Blanca y de otras agencias federales pues dejan mucho que decir sobre eso Luis tú publicaste varias investigaciones y otros compañeros del centro también las cartas de la quiebra fue una de donde mostramos al principio algunas todas las cartas de la quiebra de donde tú pudiste escoger algunas y mostrar algunas están completas en el buscador de la Junta y las podrían leer una lectura difícil esta es la historia la investigación que reseñó el IVAN con la intervención de los integrantes del Congreso en el tema de la privatización de la autoridad cuando ni siquiera eso estaba aquí siendo parte de la discusión entre el gobierno y la Junta también entonces la historia que trae los e-mails del tesoro de ese proceso de selección se hizo un escogido de algunos de ellos y en esta investigación pues se presentan un poco ese resultado y esto de Rayshard no, esto fue lo que tú mostraste y entonces queríamos entonces tener una reacción por ejemplo de 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 Jocelyn sobre cuando ves estos documentos en particular quizás los que tienen que ver con esa selección de los primeros miembros de la Junta ¿cómo qué reacción te genera que algunas de las cosas que en ese momento ustedes denunciaron y algunas personas denunciaron pero quizás no teníamos la evidencia tan blanco y negro como ahora la podemos ver ¿qué reacción te dan estos documentos? pues no me sorprende porque nuestra realidad colonial verdad implica que no tenemos muchos derechos y que somos presas de los caprichos del Congreso de los Estados Unidos y del presidente de turno de los Estados Unidos así que son esa serie de prácticas que ahora se ven verdad más descaradamente porque tal vez eso es lo que choca que es descarado como lo están haciendo pero ha sido la práctica consistente del gobierno de los Estados Unidos con Puerto Rico desde la invasión así que verdad lo que impresiona es el descaro que ya ni guardan la forma pero el hecho el evento no nos sorprende porque ha sido el modus operandi por décadas desde que nos invadieron y en cierta forma verdad esas denuncias que se hicieron al principio sobre la junta que fue un momento bien difícil porque se había creado un clima y se estaba haciendo un esfuerzo muy articulado por crear un clima de apoyo a la junta y mucha gente favorecía a la junta en ese principio y tenía hasta esperanzas y expectativas sobre lo que vendrían a ser este mientras que entonces se estaba tratando de crear una narrativa alterna de fiscalización de cuestionamiento etcétera en ese momento quizás los grupos activistas estaban un poco solos en el sentido que todavía la mayoría de la gente no había percibido la agenda real y la visión que traía la junta para Puerto Rico al cabo de siete años ocho como miras esos inicios ese periodo donde la gente no entendía y veía la junta como algo positivo no definitivamente fue ese inicio fue complicado porque pues había un aparato mediático bien fuerte impulsando a la junta hablando de la corrupción que a la gente le preocupa genuinamente que le indigna los esquemas de corrupción en el país y como se agarraron se anclaron en ese problema real que vive el país para darles un manto de que venían a traer prosperidad progreso que iban a meter presos a los corruptos y todas esas cosas que ellos estaban planteando y nosotros pues éramos las voces porque nos fuimos los únicos hubo de muchos sectores sindicales abogados etcétera esa voz que estaba peleando contra la corriente y diciendo gente abran los ojos esto no es tan sencillo como parece esta gente no son tus amigos no son nuestros aliados esta gente son aliados de los sectores económicos que nos tienen aquí así que ese primer momento fue difícil pero una vez que la junta empezó a ejecutar la cosa ha ido hasta cierto punto ha fluido porque la gente se siente tan indignada porque cuando hablamos de la junta no podemos limitar el tema de las pensiones o de la salud inclusive el tema de la gentrificación del desplazamiento de cómo todas estas políticas ambientales y la gente lo está viendo en sus comunidades cómo los sacan cómo ya hasta cierto punto son parias en su propia tierra así que eso sí ha generado mucha indignación y mucha molestia cuando vemos estas protestas alrededor de la isla por el tema de los recursos naturales no podemos descartar que muchas están vinculadas a las políticas que se han impuesto a través de la junta Linda en el libro más reciente que publica menciona que la imposición de medidas de austeridad implantadas por la junta del gobierno de Puerto Rico han empujado a la inmigración a la pérdida de servicios públicos y al desasosiego reinante entre la población al ver algunos de estos emails sobre grupos de trabajo del gobierno de la junta para implantar reforma contributiva reforma laboral el llamado rightsizing que es una especie de eufemismo para hacer recortes presupuestarios de que estamos hablando realmente cuáles son algunos ejemplos de medidas que pueden haber sido discutidas en estas reuniones y que luego traen las consecuencias que tú planteas mira yo quisiera comentar que por ejemplo una de las cosas que hizo la junta fue exigirle a la a la ahí se me fue el nombre ahora a la agencia que brega con las elecciones a la comisión estatal de elecciones verdad el cierre de las oficinas donde la gente iba a inscribirse y que le recortó además el 32% del presupuesto anual y esto ya está teniendo unas consecuencias políticas en nuestro país verdad por ahí por esa misma puerta que abrió la junta se metió el PNP e hizo todo este cambio que hizo en la ley electoral y hoy día estamos verdad teniendo las consecuencias de que además de la de la dictadura de la junta pues también tenemos la dictadura de unos partidos políticos en el poder para los para quienes verdad es bien difícil para el resto de la gente poder sacar esos partidos porque se han quedado con todo el poder político verdad desde el punto de vista de lo legal porque además cambian las leyes a su favor de manera tal que puedan tener el control como lo está haciendo la junta además de eso debemos de recordar que la mayor parte de los empleados del gobierno son mujeres y que han sido las mujeres las que han estado recibiendo el impacto de todas estas recortes presupuestarios en cada una de las agencias todo esto tiene la consecuencia de que para los más jóvenes que se están graduando de las universidades que dicho sea de paso Puerto Rico tiene un 56% de su fuerza laboral ahora mismo de la gente que está empleada tiene estudios universitarios pero además de eso este cuento de que nos bajó el desempleo al 5% pues es un mero cuento porque cuando miras las estadísticas de cuánta gente está empleada versus las que están empleadas a tiempo completo solamente solamente el 56% o el 60% perdón están empleados a tiempo completo hay un 40% de esa llamada gente empleada que no está contabilizada como desempleada que está trabajando tiempo parcial entonces de ahí verdad el hecho de que aun cuando tú ves que hay un supuesto crecimiento económico la tasa de pobreza sigue aumentando eso con 600.000 personas que se han tenido que ir del país porque no encuentran trabajo porque sus condiciones de vida no son las más adecuadas porque sienten que están viviendo en una eterna situación de angustia verdad porque no ven futuro para sus hijos y eso es parte de las consecuencias de lo que estamos viendo después de 7 años de una junta que supuestamente venía a traer progreso a traer estabilidad y a resolver las grandes problemáticas que tenemos entonces es una junta llena de corrupción porque cuando tú no quieres dar a conocer qué es lo que estás haciendo obviamente algo estás escondiendo que no está bien pero quién sabe cuando nos vamos a enterar de aquí a 30 años cuando desclasifiquen los documentos será que nos enteremos si es que los desclasifiquen algún día que esa es una pregunta que me hacía alguien bueno pero todavía no estamos en las preguntas del público Luis simplemente quería estos e-mails querías hacer un señalamiento destacar algo en estos e-mails verdad como como manera de entrar a la pregunta que le hace a Linda Colón sobre y creo que se menciona en un momento de cómo también le quiero quitar relevancia a la labor o al rol que juega el gobierno local en esa relación que se da con la junta en Puerto Rico se creó una agencia verdad como parte de la crisis fiscal que es la autoridad de asesoría financiera y agencia fiscal que es como un spin-off de lo que era el banco gubernamental de fomento y desde ahí se maneja principalmente la relación que existe entre la junta y el gobierno de Puerto Rico y mientras quizás no sé si para fines políticos o para lo que sea uno puede ver a nivel público esos encontronazos que hay entre la junta y el gobierno local verdad de que la junta me está pidiendo esto yo no voy a darle para adelante a eso y ya la llara en realidad cuando uno ve tras bastidores pues uno ve una colaboración muy estrecha entre lo que es el gobierno local y el staff de la junta y este email por ejemplo pues muestra el contexto febrero del 2018 todavía el país había múltiples sectores sin luz estábamos todavía en ese post huracán María pero acá se normaliza y de nuevo se da esa dinámica entre gobierno local y la junta para tener grupos de trabajo porque también sea como que corporatizado debo decir verdad cómo se trabaja en el gobierno donde se incluyen tanto staff de parte y parte y asesores y consultores de nuevo que entran a la ecuación y se empiezan a dar esa serie de colaboraciones donde después las decisiones al final del día pues son pues la reforma contributiva que vemos por ahí el recorte presupuestario que le hacen a una entidad y así sucesivamente así que eso es lo que quería mostrar acá que muchas veces uno pues desde el lado verdad de lo que se ve parecen que están peleados muchas veces pero en realidad cuando uno ve tras bastidores pues no necesariamente ese es el caso hay una relación mucho más estrecha de lo que yo creo que la gente tiene noción ¿no? y esta es la confirmación de la reunión básicamente que se estaba citando vamos a abrir a preguntas no sé si tenemos gente que tienen ¿tenemos tarjetas o van a venir? no ah pues espérate ¿alguien con preguntas? acá bueno primero agradecer por esta herramienta tan importante definitivamente súper necesaria y luego del resultado del pleito más todavía ¿no? así que muchísimas gracias por eso sobre lo último que mencionaste Luis algo que me parece importante es que si bien es cierto que existe esta colaboración yo también me he topado con personas adentro de las agencias que se sienten un poco intimidadas por cómo la junta ¿verdad? interfiere con todas sus tomas de decisiones constantes ¿no? me puedo imaginar una colaboración estrecha entre a FAF y ellos pero no así con las demás agencias ¿no? desde la Universidad de Puerto Rico Departamento de Recursos Naturales entonces no sé si dentro de todas esas correos han podido ver un poco esa interacción porque si los funcionarios muchas veces pues no se atreven a expresarse públicamente sobre ese proceso y creo que es importante también que en algún momento se pueda contar esa historia super buen punto ¿verdad? cuando yo digo la colaboración estrecha sí definitivamente a FAF ¿verdad? como entidad que en ley tiene esa relación ¿verdad? con la junta pero donde más se ve esa colaboración ¿verdad? como el brazo de la junta en el gobierno para llevar a cabo los distintos ¿verdad? reformas y cambios que estén pidiendo las cosas que estén haciendo he visto resistencia de las agencias se ve de una manera sutil los otros días para efectos de esta actividad estaba mirando Imerge de nuevo y me topé con uno de la Universidad de Puerto Rico precisamente donde cuando uno lee te llevas fácilmente la impresión de que era que la junta le estaba pidiendo algo a la UPR que le erradicara un informe de cash flow de cuánto dinero está teniendo la universidad en ese momento y la universidad no había cumplido o la universidad estaba diciendo que no iba a entregar y uno puede percibir y ahora me hubiese gustado tenerlo acá para que pudieran leerlo también pero uno puede percibir que no sé si es que no lo han entregado porque pasó el tiempo pero suena más a que no lo van a entregar o no lo están haciendo de la manera o no lo van a hacer de la manera que la junta está exigiendo que se entregue ese informe y ese tipo de cosas sí las he notado pero de nuevo todavía no me he topado con IMERS donde específicamente haya a un funcionario del gobierno de Puerto Rico haciendo frente diciendo no voy a hacer esto alguna directriz de la junta ese no ha sido el caso pero estoy sumamente consciente de lo que expresa y ciertamente sí ha habido resistencia en distintas agencias de hecho uno lo ve cuando ya no tanto porque el proceso presupuestario ha pasado por muchos cambios con la entrada de la junta pero al principio uno veía constantemente como mismos jefes de agencias se paraban y decían no puedo más si me corta esto yo no puedo cumplir a cabalidad con mis funciones recuerdo por una historia que hicimos de bancos internacionales a la oficina del comisionado de instituciones financieras diciéndome no tengo dinero para tener más examinadores no puedo cumplir con mi función así que en ese aspecto pues sí ciertamente ha habido puntos de resistencia dentro de las agencias de gobierno pero en el caso específico de AFAF lo que hay es una colaboración muy estrecha en el trabajo que se realiza de parte entre la junta y el gobierno de Puerto Rico muchas gracias por toda esta información yo soy médico estoy en el colegio médico estoy en el senado y tenemos este soy parte de un grupo que está abogando por este por un sistema universal de salud y me interesaría mucho este la junta es una aliada de las aseguradoras obviamente o sea ellos empujan el continuar con la privatización del sistema de salud que no ha ido tan mal y me gustaría mucho ver este que arrojaría una búsqueda de ese de ese issue este en términos de cual si hay algún tipo de colaboración este entre la junta y las aseguradoras yo no sé si están conscientes de que el negocio de la salud en Puerto Rico es tan grande que las aseguradoras han sido absorbidas por corporaciones norteamericanas este todas ellas triple M este triple S MCS etcétera etcétera tipo de información pero vamos a estar haciendo una búsqueda para ver cómo podemos utilizar esa información para llevar a cabo nuestro objetivo me parece tremendo tremendo ejemplo para realizar una búsqueda verdad recomiendo health que insurance lo que sea para ver que puede arrojar los emails pero el tema de salud si debo decir que una de las medidas que la junta ha impulsado por mucho tiempo en el término de lo que es el plan vital la tarjeta de salud es que se aumente o sea se reduzca el gasto lo que le cuesta al gobierno ese plan y eso pues obviamente conlleva reducción en los servicios y en verdad y en lo que el gobierno aporta a ese plan y eso si lo he podido ver tanto a manera pública y lo puede encontrar ahí porque pues como dijo Carlos el archivo de la junta va a estar disponible acá y se puede buscar por términos y estoy seguro de hecho recientemente salieron unas cartas donde la junta también está llevando a cabo un estudio donde está haciendo comunicación con las aseguradoras directamente así que si el tema de salud ciertamente es un tema que ha estado presente en los trabajos de la junta tanto hay que ver hasta el tiempo que ellos nos entregaron que hay verdad porque estas conversaciones que menciona Luis que son más recientes una cosa que quería mencionar es que ustedes pueden hacer búsquedas de distintas maneras por ejemplo además de por palabra clave tomar en cuenta que muchos de los documentos están en inglés tomar en cuenta los términos de los periodos de tiempo en que van a buscar el archivo en que van a buscar por ejemplo si a lo mejor marcan que se incluye el archivo del docket del caso de quiebra pues le van a salir una infinidad de por ejemplo la palabra assured y ese tipo de términos que se usan mucho en el proceso de quiebra pues le va a tirar un montón de documentos que no tienen que ver con lo que usted está buscando o sea que le tienen que coger el piso a cómo hacer búsquedas de forma un poco buscándole la vuelta para tener los resultados que quieren también usaría la palabra de ACES y Luis no recuerdo si en los documentos de los planes de implementación de las reformas la parte de las reformas estructurales quizás este tema que él plantea estaba se encuentran cosas sí pues sí pues hay material ahí busque alguien más tiene algún comentario y nos da tiempo para una pregunta hola mi nombre es Belinés algunas me conocen saludos estudié aquí hace un par de añitos y ahora desde pues rol de socióloga abogada profe de sí soy sociología en el UPR repensando y aprovechando que hay también personas de todos estos espacios sectores algo que he estado haciendo desde el semestre pasado en mis clases es presentar el documental de simulacros de liberación y este semestre pues hice esa pregunta de qué les parecía a los estudiantes lo que habían visto en general en el curso y obviamente hay mucho del trabajo que se ha hecho desde jornada y desde los distintos colectivos y desde el activismo y algo que salió en consenso era que pues el curso y lo que habían estado viendo y cómo se relacionaba también con el derecho con nuestra constitución que había sido un despertar y que y muchas compartieron cuánto les conmovía conocer experiencias particulares de personas que han vivido los efectos de estas decisiones o de estas formas en las que en las que se toman decisiones aquí y nada pensando en eso pregunto principalmente al cepillo de de trabajar con con esta herramienta que me parece demasiado útil si han pensado en de qué otras formas además de compartirlo en en estos espacios de qué otras formas podemos pensar en colaboraciones estoy pensando en cuestión de quizás educar formar en la utilización de la herramienta pues más allá de que se conozca y que y pues y que sepamos para qué la podemos utilizar pues en en qué áreas o de qué formas podemos pensar en en colaboraciones para pues de alguna manera hacer esa formación desde el contexto obviamente pues en en estos espacios quizás un poco pues que que muchos conocemos bastante del contexto y de los procesos pero nada qué otras posibilidades han pensado y decirles que estoy puesta para cualquiera de las que piensen gracias por la pregunta vamos a hacer distintos esfuerzos de divulgación se van a creer se va a crear un video sobre cómo navegar y hacer búsquedas en la página que se va a poner disponible dentro de unos días y pues obviamente seguiremos también trabajando historias y maneras en que la gente vea la utilidad de la herramienta estamos ¿cómo? el glosario queremos hacer un glosario de términos de esos términos técnicos que a lo mejor a uno nunca se le ocurre buscar pero son los que nos llevan a los documentos importantes pues hacer un poco de ese tipo de ¿sabes? crear ese tipo de materiales para que la gente pueda usar de forma práctica esta herramienta pero a la misma vez la estamos poniendo ahí para que la gente la canibalice la use de todas las maneras incluso que a nosotros no se nos están ocurriendo que hagan búsquedas que si encuentran documentos importantes nos envíen por eso hemos puesto el email nos envíen tips como que miren encontré este documento pienso que esto puede dar pie a una investigación de tal tema es decir ¿verdad? queremos que la gente interactúe y que se sienta que esa herramienta puede dar pie a otras cosas no quedarse siendo solo un archivo así que todas las sugerencias bienvenidas gracias a los panelistas de esta noche de lujo gracias a ustedes por venir y bueno seguiremos haciendo este trabajo de fiscalización muchas gracias aplausos 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 gracias a todos gracias a todos